Bueno, nosotros en el día de ayer tuvimos una extensa asamblea provincial informativa donde hicimos un raconto de todas las acciones que veníamos haciendo desde la finalización del año 2023 a lo que estamos viviendo hoy. En ese transcurrir fuimos determinando cómo fue cambiando los distintos escenarios tanto a nivel provincial como a nivel nacional. A nivel provincial sufrimos un ajuste de parte del gobierno provincial en cuanto a los aportes personales a la caja de jubilaciones y también el aporte a la APROS. Pero bueno, cuando estábamos en la discusión del cierre de la paritaria 2023 con la provincia llegando a algunos puntos de acuerdo, del gobierno nacional se anuncia que no se iban a transferir los fondos más del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eso realmente retrotrae las discusiones con el gobierno de la provincia y bueno, en el día de ayer o antes de ayer la provincia hace una oferta que fue tratada en el día de ayer informada a los secretarios generales y a los departamentales de toda la provincia que contempla lo adeudado del año 2023 que empieza de alguna manera a ofertar de forma diferenciada con respecto a los otros nueve gremios no tiene nada que ver con la oferta con los demás gremios dado que tiene componentes de nuestro salario que van a ser incrementados, que van a ser tocados por esta decisión y algunas cuestiones como por ejemplo el estado docente que es parte de nuestro salario es un ítem que lleva el 40% de nuestro salario si vos tenés dos cargos lo cobras solo en uno en el otro no lo cobras entonces, este componente está dentro de la discusión salarial y se va a ir saldando hasta que se cobre por la misma tarea los dos cargos es decir, va a haber una recomposición a lo largo de este año está comprometido que el gobierno de la provincia en esta posición de que esos fondos que en principio nos había depositado unilateralmente que no eran remunerativos que no eran bonificables ni por antigüedad ni pasarlos en blanco o sea que está contemplando muchas de las reivindicaciones que nosotros estábamos pidiendo esto lo vamos a tratar hoy primero en una asamblea de nuestro consejo y luego lo vamos a tratar con los delegados de todas las escuelas del departamento tercero arriba y como te decía el cronograma es el siguiente hoy es miércoles sería jueves y viernes se van a debatir en las escuelas una hora de asamblea por turno el día lo que sí se tomó en la asamblea de ayer nos vamos a acoger a la medida que va a ser votada en el día de mañana jueves en la setera un paro nacional para el día 26 dado que todos los docentes de la República Argentina ante un anuncio del gobierno nacional fuimos despojados del FONID el Fondo Nacional de Incentivo de Docentes que representa un 10% del sueldo entonces obviamente que vamos a acompañar esa medida y el día 26 va a haber un paro nacional con movilización en Córdoba nosotros vamos a hacer una movilización y este vamos a acompañar esa medida el día 26 y el día 27 va a haber resolutiva en los departamentos y el 28 otra asamblea provincial para determinar la aprobación de lo que oferta o la negativa y en tal caso si hubiese una negativa cuál va a ser el plan de lucha de acá para adelante hablando de la propuesta de la provincia la propuesta provincial obviamente lo de la lucha con respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente nosotros lo vamos a encarar de forma realmente porque es netamente político la UPC va a citar a cada uno de los legisladores nos vamos a reunir con cada uno de los legisladores de los diferentes bloques de nuestros representantes los senadores y diputados que haya por la provincia de Córdoba sabemos que educación es trascendental en lo que es las políticas de cualquier pueblo entonces obviamente nosotros vamos a tener esas reuniones para sentar el posicionamiento que tenemos para que en el momento que se determine porque la ley lo que se está discutiendo es una ley que es la ley de educación la ley de financiamiento educativo que en tal caso que si hubiese alguna cuestión de cambio de las leyes que pase por el Congreso que pase para ver realmente si hay un cambio real de esta situación entonces estamos avanzando en todos los frentes creemos que no son tiempos ahora estamos viviendo el ajuste que está viviendo todo el pueblo argentino pero realmente queremos en algún punto tratar de estar a la altura de las circunstancias con la disputa entre el gobierno provincial por un lado y por otro lado lo que es a nivel nacional y por otro lado